Han pasado cuatro años desde los eventos de Dinón, ahora en 1956 Balak, Frenchie y la hermana Irene regresan en una nueva película que supera a la original por un poquito Cronológicamente la tercera película a la fecha dentro del universo cinemático de The Conjuring Y la novena película en estrenar de este universo donde la hermana Irene tiene que investigar unas muertes que apuntan al regreso de Balak Y a la vez descubrirá el origen de este demonio y algo de su pasado Esta escena de apertura para mí es genial, perfecta básicamente Es tensa, terrorífica cuando el nene está abajo llevando el vino y tenemos este cuadro de Santa Lucía Y de momento esta bolita vuelve a salir porque en las películas de The Conjuring le gusta hacer eso Que el demonio le devuelva algo desde la oscuridad Y después cuando el monaguillo sube a donde el padre y está el agua bendita quemándose Y de momento vemos a Balak y se le prenden los ojos Esa escena está brutal y la atmósfera es pesada, es gótica, me encantó esa primera escena Y entonces tenemos a la hermana Irene, interpretada magistralmente por Teisa Farmiga No hay problema con eso Y entonces está el personaje de Reed Storm Reed Storm, que se supone que sea de Luisiana Yo no le escuché acento de Luisiana Es personaje más innecesario Ese personaje no aporta nada a la historia Y las poquitas cositas que justifican su existencia son cosas que se pudieron haber reescrito Y el personaje de Irene lo pudo haber hecho ella sola Porque básicamente Irene se encuentra alejada del mundo en este convento En donde cuentan casi como si fuera una leyenda los eventos que pasaron en Dinom Sin saber que ella, una de los cazadores que se enfrentó al demonio Balak Y de momento llegan del Vaticano y piden su ayuda Ya que el padre Berg murió entre medio de las películas Eso nunca me gusta cuando lo hacen Pero está bien, pues dijeron que murió, no lo hemos visto así que podría estar vivo El punto es que la mandan a investigar unas muertes de padres, sacerdotes y monjas Con la sospecha de que Balak regresó Y por otro lado tenemos a Frenchie, a Maurice Que ya sabemos cómo va a terminar su historia Porque lo revela en el principio de The Conjuring Que es la primera película que estrenó de este universo So, si esta película se desarrolla en 1956 Y los eventos de The Conjuring se desarrollan a principios de los 70 Todavía hay un margen de 14 años En donde quizás puedan ser hasta una tercera de Dinom Porque la historia no está completada Esa es la realidad, la historia cuando termina esta película No está completada Pero aquí vemos a Maurice Que está en este internado de niñas Y que es amigo de una de las jóvenes, Sofía Y que quiere ser más que un amigo de la mamá de ella Que es una de las maestras Que es interpretada por una de las nenas de Narnia La parte investigativa de este filme deja mucho que desear Sí, me gusta que siga teniendo este elemento de Resident Evil En donde de alguna forma los lugares apuntan al secreto En este caso es con una ventana de cristal Que tiene una cabra y cuando le da la luz de cierta forma Pues brilla de rojo como si fuera un láser Eso es como si fuera un rompecabezas de Resident Evil De la misma forma que hayan traído otras reliquias En esta película me parece genial Siempre he dicho que si existen los demonios Pues tienes que tener el contrapeso En cosas cristianas O en cosas de ángeles En cosas de Dios Con los que se pueda combatir De una manera sobrenatural Que no sea solamente Pues los humanos versus un demonio Esta película logra ser ligeramente mejor que Dinón Porque está mejor dirigida No por mucho Ahí me gusta más la ambientación de Dinón La 1 Me gusta más la atmósfera gótica que tiene en general Esta la sigue teniendo Pero es más Es más Es más londonesa Es más Esta victoriana Con esta escena En calles Con mucha neblina Que no hace mucho sentido que pasen A menos que sean Las lamento Visiones de la hermana Irene Y lamentablemente La escena de El puesto de revista Pues sale en el trailer Una de las mejores escenas de horror Pero yo no sé lo que va a pasar Así que No tiene el mismo impacto Pero las que no salen Para mí están en la madre Hay una escena En la escuela Que Se abre una puerta Y vemos el pasillo De la casa de los Warren Como dice Está cool Pero Eso pasa en The Conjuring 2 The Conjuring 2 Pasa Casi a finales de los 70 Hay 20 años de diferencia No hace sentido Y Obviamente Como estamos en un internado de niñas Pues El bullying es parte de Y esas nenas Son unas hijas de puta Yo lo que quería Era que murieran Y de momento Al final Impalan a una Y yo dije Ah Que iban a empezar a matar a las nenas Estas desgracias Y no A pesar de que le perforaron un pulmón Sobrevivió Hay una nena Que hace los mandados Que asumo que es huérfana Una vez muere A nadie le importa No hacen mención de ella Simplemente una escena de horror Que No dudo Que fuera una escena Que añadieran un reshoot Para que la película tuviera Más muertes Y más gore ¿Está bien ejecutada la escena? Sí Pero Es cuestionable Porque Nadie se da cuenta Que ella desapareció Nadie la buscó No hizo otros mandados O sea Que es la que hay Nadie se preocupó En serio Ya cuando llegamos a ese punto Está cool la escena Pero Los sustos para mí Dejaron de tener impacto La cabra es Balak Al final de la película O es que como La hermana Irene Dejó de mirar La ventana Cuando le está dando la luz Pues salió el demonio Y Balak puede estar En dos lugares a la misma vez Stone Reed Su personaje Para lo que funciona Es para en el acto final Que estén pasando dos cosas La película tiene buenos sustos Empieza súper bien Se mantiene Tensa y creepy En su primera mitad Pero En mi opinión Nada superó Esa primera escena ¿Qué es la que hay con Balak? Con no matar a la hermana Irene Con sus poderes Y tirarla del agua al agua Y hacerla canto Y decide quemarla viva Y ya cuando tú llegas A ese punto El acto final de la película Si no estás pendiente En verdad no sé Que estabas viendo Hay un par de veces En esta película Que yo quería mirar el reloj No porque fuera Mala O porque estuviera Aburrido Sino porque La sentía innecesariamente lenta Es más que todo Porque para mí El arco de la investigación Es demasiado conveniente Está mal desarrollado Es como que La hermana Irene Está investigando El monaguillo Lo vio todo So Vamos a buscar el monaguillo No No vamos a buscar el monaguillo Vamos a registrar En el hotel Hay un problema Con algo del hotel Déjame salir para afuera Actualmente el nene Está jugando Con un grupo de amigos Déjame hablar con él Ah el nene No me quiere responder Déjame seguirlo Se convierte en una visión Balak la ataca En esta visión Que realmente no es Balak Ella teniendo una visión Ella tiene una visión Sobre Santa Lucía Y después de eso Pues va a otro lugar Porque conoce a alguien Que quizás tenga información De lo que quiere Balak Y esta persona Sabe exactamente El origen de Balak Y lo que está buscando Y sabe exactamente Dónde está Balak Y está a una hora de distancia Donde ella está Y justo esa misma noche Es que Balak Decide actuar La película Es tan y tan conveniente Que se vuelve redundante Porque se vuelve predecible Y ya cuando empieza El último acto Más o menos Si prestaste atención Ya tú sabes Lo que va a pasar Porque están todas Las conexiones ahí Porque entonces También la hermana Irene Está teniendo Flashback de su madre Y de los ojos De su madre Y el motivo De los ojos Es importante Desde que empieza La película Lo vemos En el cuadro De Santa Lucía Y después dice Que Balak Está matando A los descendientes De Santa Lucía Porque esta Básicamente tenía El poder divino Y sabemos Que Irene Tiene habilidades Eso 1 más 1 es 2 Hay elementos Hay elementos que me gustaron Mucho Obviamente El diseño de Balak Y la monja Sigue siendo espectacular A pesar que en esta película Ella no sale Ni 3 minutos En esa forma Esa primera secuencia De los roles Estuvo espectacular Y las próximas 3 Siguen siendo efectivas Pero van perdiendo impacto El elenco Hizo un buen trabajo Menos Reed Storm O Storm Reed I don't care About her Jonas Bluquette Como Maurice Slash Frenchy Sigue siendo Igual de Likeable Que es la primera parte Y tiene más protagonismo En esta película Y realmente Es él quien carga El filme En cuanto a la parte Emocional Un personaje Un poquito más complejo A mí no me hubiera molestado Pero una película Solamente enfocada en él Lo que sí me gustó Del acto final Es que sin estrujértelo en la cara Te enseñaron El conflicto interno De Frenchy De Maurice Cuando va a matar a Sofía Y cómo él se aguanta A pesar de que Balak está en su momento Más poderoso Que hemos visto Hasta ahora en la franquicia Y cuando la película acaba Hay dos cositas La forma en que Irene Está aguantando El crucifijo Se parece mucho A la de Lorraine Y cuando Pues Maurice Tiene su final feliz Que sabemos que no va a ser así Porque vimos De Conjuring Y él le da esta mirada De preocupación Si le va bien Económicamente Va a haber una tercera película Porque realmente La historia de Maurice No está terminada Pero Hay algo en este filme Que me da La sensación De que van a tratar De finalmente Hacer lo que es lógico Y es convertir A la hermana Irene En Lorraine Warren Ah No se llaman iguales Se puede cambiar el nombre Lo vimos ya Esto en Annabelle Janice No se llama Annabelle Y se cambió el nombre A Annabelle Y todo el mundo Pensaba que era Annabelle Y hay un precedente En esta franquicia Para el universo cinemático De The Conjuring Está buena Es de las mejores Está en el top 5 El top 4 Como película de horror A los jóvenes Le va a gustar Pero si han visto Muchas películas de horror Como yo Esta es otra película Más Me gusta Porque me encanta El diseño de Balak Si Ciertos sustos Son brutales Si Pero llega un momento En donde Se siente más de lo mismo Y en donde En verdad Se siente Que ya he visto Esto antes En donde Uno se divierte Viéndola No es nada profundo Tiene elementos cool La cinematografía Está súper cool Especialmente En esa escena Más Arsy-Farcy El valor de producción Está súper bien De momento Te recuerdas Harry Potter Porque estás en un tren Y una película De Warner Bros Y se siente Harry Potter-ish En momentos Se siente más Una película De fantasía oscura Con escenas de horror Entre medio Que una película De horror Si este filme No hubiera sido Dentro del universo Cinemático De Dickon Yurin Y no hubiera tenido Balak Y no hubiera sido Una continuación De una película Del 2018 Y una novena entrega Dentro de una franquicia Que realmente Es la tercera película Dentro de la cronología Hubiera sido Un peliculón Y no es eso Es Una película Para todo público Entretenida Con buenos momentos De horror Con buenos actores En la mayoría Con un buen escenario Un buen setup Y un guión Que empieza bien Que establece todo muy bien Y que después Se va haciendo canto Mientras va pasando Y cuando termina Es satisfactorio A medias Pero A esta altura Que uno espera De este universo Cuando empezó Dije Diablo Esto va a estar brutal Y cuando terminó Fue como que Otra película más Dentro del universo Cinemático De Dickon Yurin Y es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A The Numb Dos Una Se Plot Y con eso Terminamos La tercera reseña De este universo Y la próxima Es Annabelle 2014 Si ustedes pensaron Que yo fui duro Con The Numb 2 Annabelle Está malita Pero Esa es solamente Mi opinión Ahora déjame saber La tuya En la sección De comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda Suscribirte a nuestro canal De YouTube Y darle A la campana Notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mark De CinePR Y será Hasta la próxima DINAM 2 Más monja Que nunca